Este viernes se reinició la docencia en la Escuela María Altagracia Paula del sector Villaverde de esta ciudad de San Francisco de Macorís luego de ser suspendida a causa de tiroteos que se escenificaban en las proximidades del centro educativo. Para el inicio de la docencia se presentó a la escuela el general Suárez de Correa director de la Plaza Policial Nordeste quien se comprometió a garantizar el orden en esa zona. La policía permanente alrededor de la escuela para que no se interrumpa la clase a estos niños y niñas y pobres que están aquí y escribiendo las clases que quieren. Esto está probado, puede ser nuestro apoyo y este es un programa que nosotros vamos a ir a la presentación y estuve hablando con el coronel Gastón de la Policía Colar la cual es la función de la Policía Colar para hacer un plan y visitar una juega semanal para hablar de los valores más importantes y sociales a los jóvenes. ENTN, su noticiero regional. Robinson Blanco.